La familia Little ¿Me pasan la salsa? Este microbio no pasa ni un resfriado. Y lo convirtieron en uno más de la familia. Un ratón con un gato de compañía. Yo no soy tu animal de compañía. También puedo acariciarte la barriga. ¿Qué tal si me la acaricias desde dentro? Pero a veces encontrar una casa... ¡Estúar! ...es más fácil... Estoy mi mamá. Estoy... ...que sentirse como en casa. Es que me falta algo. Siento un gran vacío dentro de mí y... ...sólo quiero saber qué había antes ahí. Aquí abajo. Buscamos a Stuart. Somos sus padres. Stuart no puede irse con ustedes. Es... De la familia. Hay algo que ustedes nunca podrán darle. Porque son humanos. ¿Sin ánimo de ofender? Columbia Pictures presenta... Una historia para todo aquel al que alguna vez le ha sido difícil encajar. No estoy muy seguro de querer un hermano. Ah, ¿y un amigo? Supongo que un amigo nunca es hora. Encontrar el camino a Stuart Little. Lo eliminaremos esta noche. Tú debes de ser Stuart. Lo que debo... ...es irme, pero ya. ...e ir con la cabeza alta. ¡Ey, Spooky! ¡Soy Stuart Little! ¡Soy Stuart Little! El codirector del Rey León. ¡Vamos, Stuart! Ahora... ...la esencia... ...se vende en pequeños rasgos. Este es el momento más feliz de mi vida. Ya estoy a la altura de las circunstancias. Creo que voy a volitar una bola de pelo. Stuart Little. Sé que tú y yo hemos empezado con mala pata. ¿Qué dices? ¿Amigos entonces? No. ¡Gracias!